Hola Lupita, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Esta videocolumna, esta videoplática breve, es con referencia al hecho que se presentó esta tarde en redes sociales cuando tu artículo que hablaba sobre el capitán, que está preso porque denunció a Javier Rosano de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, generó bastante ruido en la red porque él habla, en la entrevista que él le hace es que pidió ayuda a Anabel Hernández, a alguien de la prevista proceso y a Vicente Serrano de sin censura. Anabel no pudo porque estaba en Italia y después por ahí hubo un mensaje donde le pedían que ya no usara la información que había recibido, la persona de proceso decía que por un cambio de dirección iba a tardar en publicarse el reportaje y en el caso de Vicente Serrano hablan de que Gunter, un ayudante Vicente, habría pedido 10 mil pesos para sobornar a un custodio y la entrevista se diera más rápido. Bueno, siempre sucede que hay alguien que no lee los artículos y lo toma por el lado de que se acusaba a Vicente Serrano, pero no es la periodista la que acusa, en este caso no era su, era el propio capitán que pedía ayuda y pide ayuda porque su vida corre peligro y pide ayuda porque ha sido torturado y ha dado positivo en los protocolos de Estambul. Esa era la noticia, esa era la parte importante del tema. Evidentemente el tema crece y interviene el diputado Fernández Noroña, como siempre, tratando de hacer presión con su peso, pero aquí no hay presión, o sea, al principio lo ignoré cuando hablaba de que se estaba intentando lastimar o se estaba intentando acusar a personas que eran afines al movimiento. Lo ignoré y después volvió a insistir tratando de decir que un desconocido acusaba de algo que no podía demostrar, evidentemente se estaba buscando desviar la parte importante del tema y la parte importante del tema era la vida de este capitán. Después entró Vicente Serrano y como por acto de magia, pues se dirigió a mí y me reclamó que estaba yo intrigando. Eso fue muy claro. Yo como cualquier ciudadano comparto las noticias que se me da la gana, que yo quiero. Y así como comparto las de él, comparto las tuyas y comparto las que yo quiero. Y no necesariamente porque esté de acuerdo con los contenidos, sino porque considero que son importantes y que la gente los debe conocer. Entonces, volvió a insistir y mi respuesta fue todavía más fuerte, porque él hablaba en el último tuit que me mandó de que mi admirada activista no le iba a dar derecho de réplica. En cambio, Revolución 3.0, que había replicado tu artículo. Sí. Y mi respuesta fue en el sentido, primero, que su artículo era tuyo. Revolución 3.0 lo único que hizo fue replicarlo, ponerle su marca, pero el artículo era tuyo. Prácticamente era como dar un retuit. Así que Revolución 3.0 no tenía veneno en el entierro. La segunda fue decirle que tú no le podías dar derechos de réplica a alguien que le insulta, a alguien que le falta respeto. Vicente Serrano te ha llamado sicaria, Vicente Serrano ha tratado de denigrar tu trabajo, ha tratado de invisibilizar tus capacidades cuando te llama youtubera o cuando te llama activista. Cuando él sabe perfectamente que tienes una trayectoria profesional en los medios y que además tiene la formación profesional, me atrevería a decir que superior a la de él. Ya más tarde, el tema de la Cruz Azul, la cooperativa Cruz Azul, que se le vino encima y le dijo exactamente lo mismo que a ellos les había pedido dinero. Ya no hubo más respuestas, pero sí hubo mucho movimiento en redes. Aquí lo grave y a lo que me quiero tener, Lupita, es el atrevimiento que a veces algunas personas tienen con los ciudadanos. A mí me pasó con Fernández Noroña cuando publiqué el tema de que para mí solo deberían existir tres partidos y se sintió muy ofendido. Me quiso aplastar, me quiso humillar. Pero no es posible porque los ciudadanos tenemos derecho y tenemos derecho a expresar las opiniones y ningún diputado, ningún senador, ningún gobernador ni nadie tiene la facultad de decirnos que nos callemos o decirnos que pensemos como ellos piensan o hacer lo que ellos quieren, por más del partido que sean. Esa ocasión tuve una discusión muy larga con Fernández Noroña y afortunadamente alguien entró y desapareció. Se le cayó el internet, como decimos vulgarmente los tuiteros. Lo grave con Vicente Serrano es que intente decirle a las personas qué difundan y qué no difundan. Y si difunden algo que a él no le gusta o algo que a él le afecta, los llaman conspiradores o los llama conspiradores, no sé, cómo me llamó, intrigoso, que estaba yo intrigando contra él. Creo que se equivoca. Creo que Vicente Serrano se equivoca porque quienes conocen su trabajo se darán cuenta que él llama chayoteros y que él llama de diferentes maneras a sus oponentes políticos. Y que de hecho gran parte de su mercado tiene es precisamente el denostar al diferente, el denostar al oponente a través de su lenguaje. Aunque él no tenga las pruebas, aunque él no les pueda demostrar fehacientemente lo que él vende es su lenguaje, lo que él vende es su manera de trabajar. Entonces él no puede decirle a un ciudadano lo que escriba o lo que no escriba. Y en este caso yo lo único que hice fue publicar y yo creo que es muy grave cuando un periodista intenta usar su poder mediático para callar a los ciudadanos. Yo creo que hay un exceso y estos excesos no los podemos permitir de ninguna manera. Todos los ciudadanos tienen derecho a expresar sus ideas. Si a mí no me gusta escuchar a alguien, simplemente lo bloqueo o lo silencio y se acabó. Pero no tengo el derecho de ninguna manera de decirle lo que tiene que expresar, de decirle lo que tiene que publicar. Creo que Vicente Serrano ha llegado a un punto donde ha perdido el piso. Y esto no es nuevo. Esto le pasó cuando salió de la octava. Se le señalaron muchas cosas. Yo recuerdo cuando primero salió la gente que trabajaba con él y se quejó de que Vicente Serrano no les pagaba. Me acuerdo del tuitero llamado María Chinimia que decía que ellos no cobraban. Sin embargo, Julio Hernández Estrellero decía que le pagaban lo suficiente como para pagarle a su personal y sin embargo no les pagaba. Y después a la salida Julio Hernández Estrellero volvió a denunciar que era un problema de pesos y centavos. Entonces, es muy delicado ese tipo de asuntos. Sé que esto va a generar mucho ruido en la red el día de mañana, pero es muy importante que la gente entienda. Podemos seguir o no seguir a los periodistas. Los movimientos sociales no los hacen los periodistas, los hacen las personas. La transformación que muchos quieren del país, los grupos de Amlober, los seguidores del presidente, son anteriores a este tipo de periodismo. La gente se ha organizado, la gente se mueve sola, la gente hace su esfuerzo. Así que no se deben de espantar de que sucedan este tipo de escaramuzas y de pleitos. Aquí lo importante es observar y analizar quién dice y qué dice qué, y en qué se soporta y cómo lo hace. Creo que tu artículo tiene los elementos suficientes para dar una pista a los lectores de qué se trata y qué es lo que tú estás buscando. Tu búsqueda siempre ha sido que todas aquellas personas que están presas de manera injusta sean liberadas. Es el caso de la Guadalas y es el caso de otras personas que han sido acusadas de manera injusta. ¿Me hace ruido? Sí me hace ruido. Mañana yo creo que va a ser un día bastante complicado en las redes con Vicente, pero creo que tenemos que afrontar los ciudadanos y tenemos que abrirnos a expectativas de que no siempre lo que creemos es y que a veces que sucedan cosas de ese tipo pueden servir para mejorar y para tener un mejor periodismo y para tener mejores periodistas. Esto es todo. Rupita, me da mucho gusto saludarte y te deseo muy buenas noches.